bienvenidos a este vídeo de one note yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con 25 años de experiencia podéis ver tanto mis certificaciones como mi experiencia en esta página de linkedin para hacer este curso se necesitan tener conocimientos básicos tanto de internet como de windows simplemente para saber movernos un poco por los programas en el curso vamos a ver primero unos pasos previos en one note para saber realmente para qué nos va a servir el hacer nuestros blogs de one note también vamos a ver cómo podemos trabajar con los textos y los formatos que le podemos aplicar también vamos a ver otros elementos que se pueden insertar desde tablas imágenes vídeos etcétera y terminaremos de configurar nuestro one note con otras opciones que vamos a ir explorando aprenderemos por supuesto para qué sirve one note porque muchas veces vemos que es un programa muy sencillo pero realmente no le sabemos sacar utilidad veremos qué elementos podemos insertar para que sea lo más dinámico posible y lo más claro posible estudiaremos cómo estructurar bien el blog con páginas y secciones y iremos comparando las versiones de la web con la versión de escritorio hasta aquí este vídeo sobre one note espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre one note haz clic y accede ahora al curso de open webinars